Me es muy grato de carar formalmente inaugurado el ciclo escolar 2012-2013. De esta manera el gobernador Herubiel Ávila Villegas le dio la bienvenida a las clases. Los poco más de 4 millones de estudiantes mexiquenses regresaron a sus aulas para continuar en un nuevo ciclo con su formación académica. La escuela secundaria León Guzmán de Tenango del Valle fue la elegida para comenzar el ciclo escolar y recibir el mensaje del mandatario. En él comunicó que el seguro escolar se implementará a los estudiantes del nivel básico. Siguiendo el ejemplo de Enrique Peña, ahora también tenemos el seguro escolar para alumnos de secundaria. Así es que los alumnos de secundaria también están protegidos con este seguro escolar. En el evento el presidente municipal Alfredo Gómez le hizo una solicitud al gobernador, pidiéndole una institución educativa a lo que le respondió. Claro, que Tenango del Valle se merece su universidad y vamos por la Universidad de Tenango del Valle. Y yo creo que estos jóvenes el día de mañana la estrenen. Además el mandatario estatal sostuvo que las 10 acciones por la educación seguirán en marcha. Les hizo diversas recomendaciones de carácter general a los estudiantes, como mantener una vida sana, practicar el deporte, evitar los vicios y malas conductas, entre otros. De esta manera, con aires renovados, así como en todo el país, inician las actividades escolares en el Estado de México, cuyo objetivo será formar las generaciones del futuro. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.